Respiró, abro la puerta y me cortan las calles Son veinte metros pisos y al llegar a la alfombra Ya no es floja, sino de la negra hay que bajar Y fumo, pensando que el humo me llene al mar Los malos pensamientos me deja vacío Como la cama en el hospital Después del muerto Es el baile de los cuerpos Es el enemigo para no estar solos Es la chispa y no hay mal fuego Es el baile de los cuerpos Hace la puerta que ya está abierta Mi dedo señala la agenda en un número exacto Que convierte el rocejo De los cuerpos que buscan la verdad y la basura Es el baile de los cuerpos Es el baile de los cuerpos Es el baile de los cuerpos Que se mece para nuestras solos Es la chispa y no hay buen fuego Que alimenta y no hay buen fuego Que alimenta y no hay nada de eso Es el baile de los cuerpos Es el baile de los cuerpos Es el baile de los cuerpos Sonido